Nosotros, yo recordaba que en el pasado proceso electoral firmamos un documento de protocolo con la Secretaría de Gobernación, con el Instituto Electoral del Estado de Coahuila. En aquel momento yo era el secretario de Gobierno y me tocó consensar y platicar con el Instituto Electoral, con las autoridades federales, estatales y municipales, para resguardar aquellos candidatos que así lo solicitaran. Nosotros sabemos, estamos conscientes, que el Instituto Electoral del Estado de Coahuila no cuenta con los medios para poder darle seguridad a los candidatos, pero yo creo que sí es momento de hacer un análisis y proponer, y que el mismo Instituto tome la bandera de platicar con las autoridades federales, estatales y municipales, para poder darle seguridad a aquellos candidatos que en su momento sientan alguna inquietud respecto a su integridad física al momento de recorrer las colonias. Con la imagen de Roberto Fuentes, para RCG Informo, Enrique Hurtado.